La tarde cerró con un parte oficial de las autoridades del Ministerio de Salud que daba en cuenta del segundo fallecimiento por coronavirus en la provincia de Mendoza, Sofía. Así es, la primera víctima fatal fue la semana pasada, el viernes 27 de marzo y en el día de hoy, hace instantes nada más, el Ministerio de Salud de la provincia confirmaba la segunda muerte. Un hombre de 73 años, oriundo de las Heras, que había regresado de Mar del Plata. Una persona de 73 años de edad, con comorbilidades, con dificultades cognitivas, hipertenso que había llegado de la provincia de Mendoza de Mar del Plata, su procedencia es Mar del Plata que comenzó con síntomas diarreicos, luego con complicaciones respiratorias y que el día 30 de marzo llamó al servicio coordinador de emergencia se comunicó con la Guardia de Epidemiología, se activó el protocolo, fue internado en el Hospital Lago Madore, tuvo complicaciones respiratorias y lamentablemente hoy falleció en la unidad de terapia intensiva. Con este caso, decíamos, ya son dos las muertes en nuestra provincia y 25 los casos confirmados de coronavirus. Hablamos de este número de 25 porque en el día de hoy se sumaron 11 casos más a partir de los testeos que está realizando el Laboratorio de Salud Pública de la provincia. Vale decir que hemos pasado de 14 a 25 casos y esto aclaraba muy bien la Ministra de Salud de la provincia que no es porque haya cambiado la situación, el escenario en Mendoza, sino porque se está avanzando más rápidamente con los resultados respecto del coronavirus. Claro que sí, pero voy a hacer algunos reparos a esta primera información porque hay que observar cuál es el derrotero que tiene este paciente de 73 años que llega de la provincia de Buenos Aires en la localidad bonaerense de Mar del Plata el 3 de marzo, que el día 30 solicita una ambulancia, una ambulancia del SEC que no registra viajes al exterior y que vivía con su hija. Estamos en contacto telefónico con la Ministra Ana María Nadal. ¿Cómo le va, Ministra? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto en escucharla, Ministra. Veíamos recién cuando hacían la transmisión vía streaming de sus palabras y señalábamos que íbamos a tratar de guardar cierto orden en el diálogo con usted. A ver, describamos este tipo de pacientes porque cada situación es una situación especial. El primer muerto se registra en Mendoza el 27 de marzo. Es un hombre de 81 años que tenía como antecedente un viaje en crucero por el exterior. Pero este hombre no registra viajes al exterior. ¿Nos puede contar, por favor, en parte su historia clínica? Bien. Este paciente, como usted dice, no registra viajes al exterior, pero sí registra un viaje o por lo menos un estado en Mar del Plata antes de estar en la provincia de Mendoza. Es decir, que es un paciente que ha estado en un lugar de la República Argentina en donde hay transmisión del virus y donde ha habido transmisión del virus. Es altamente probable que este paciente haya adquirido el contagio en Mar del Plata, que es de donde procedía, porque una vez llegado a Mar del Plata, él se encuentra en su hogar, ha guardado aislamiento, lo relata a su hija, por lo cual es muy probable que haya contraído la infección en Mar del Plata, en donde sabemos que ha habido en provincia de Buenos Aires a principios de este mes transmisión activa del virus. En provincia de Buenos Aires, vencada. Correcto. Bien. Hecha esa primera salvedad. El otro punto, ministra, que usted hizo puntual hincapié en su conferencia de prensa, es cómo creció el número de casos confirmados. Y si usted habrá visto las ediciones anteriores de Noticiero 9, nosotros hacíamos hincapié hasta la semana pasada, que en las provincias de Argentina, yo hablaba de Mendoza, nosotros hablábamos de Mendoza, que en las provincias de Argentina se trabajaba con delay, con retardo, porque la muestra que se hisopaba en el paciente sospechoso, primero pasaba por el análisis de la influenza y luego eran remitidas al Malbrán. Y de entre el caso sospechoso detectado o internado en el sistema público o privado de la salud de Mendoza y la confirmación por positivo o negativo del Malbrán pasaban determinada cantidad de días. Hoy debemos decir que Mendoza analiza sus propios casos sospechosos y que ustedes, las autoridades sanitarias, tienen el resultado en un lapso de 9 a 24 horas, entendiendo que 24 horas es un plazo prudencial porque se cierra el ciclo de trabajo diario. ¿Es así? Es así. Es así y eso es lo que da cuenta que de ayer, que si ustedes ven en nuestro parte oficial que publicamos en la página de gobierno, de la situación epidemiológica, nosotros ayer estábamos informando 14 casos detectables o positivos positivos y 25 casos en proceso. Hoy nosotros estamos informando 25 casos positivos pero muchos menos casos en proceso. ¿Qué es lo que hemos? No es que ha habido un brote, no es que haya un aumento de casos, no es que haya una situación epidemiológica distinta en la provincia de pasar de 14 casos a 25, sino que lo estamos haciendo en tiempo oportuno, en tiempo real. Y esto, esto es tan importante porque nos permite tomar rápidamente acciones y no tener a pacientes que inclusive han sido muchos no detectables. Asintomáticos, portadores del virus seguramente. O sintomáticos sin detección. Exactamente. Hemos tenido casos sospechosos porque han tenido síntomas respiratorios y procedencia pero que no han sido coronavirus y los hemos tenido en situación de aislamiento en hospitales cuando en realidad no han sido casos positivos. Entonces, esto nos permite primero utilizar los recursos y tener a las personas realmente positivas internadas y cuidadas y no tener en aislamiento protegiendo al resto de las personas hasta la espera del resultado de nuestros casos sospechosos. Está claro. Entonces, es todo oportunidad y también nos permite detectar rápidamente los casos positivos y actuar rápidamente con el paciente, actuar rápidamente con los contactos estrechos y también con los círculos de cercano. Bien, vuelvo sobre el paciente de hoy, ministra. Me nacen las preguntas, pero vuelvo sobre el paciente de hoy. Él vivía con su hija, según usted manifestó públicamente. Al ser un paciente en donde no mostraba síntomas de arranque o en el proceso de estos 14 días de incubación, ¿no se les complica a ustedes las autoridades sanitarias montar ese cerco rápido? Es decir, lo que usted está mencionando, ni más ni menos, montar ese cerco rápido, decir, señor, aíslese inmediatamente. Usted tiene una diarrea, pero de todos modos vamos a realizarle porque puede estar dentro del grupo de sospechas. Se realiza, se confirma o da negativo. ¿Ustedes cómo han podido proceder en este caso puntualmente, que es un caso particular? Bueno, es que, como usted dice, es un caso particular que para tranquilidad de todos, por la edad y por la situación de salud del paciente, ha estado naturalmente aislado, ha estado, llegó de Mar del Plata, ya estuvo aislado, al cuidado de su hija. Pero esto es lo que nosotros pedimos. El mensaje es este. Cuando haya síntomas, hay que comunicarlo rápidamente para poder actuar, para tener las acciones preventivas y para poder aislar a las personas y poderlas determinar si son positivas o no son positivos. El tema es que es esto lo que pedimos, síntomas y procedencia ahora ampliado en otras provincias en donde hay circulación activa. Consulta rápido al médico. Estamos preparados, hemos generado muchos canales para que la sociedad, para que las personas se comuniquen rápidamente con el sistema de salud cuando aparece un síntoma. Entendemos que la hija... Esa es la fortaleza. Sí, entendemos que la hija de este señor se encuentra aislada. ¿Usted está tranquila de que el entorno se haya podido aislar a función de que usted decía este hombre ya por su edad ya se había autoaislado antes que aparecieron las síntomas? Sí, y además con sus trastornos de salud. Bien, perfecto. Nosotros ahora hemos hecho todo el recorrido para atrás de su hija, de los contactos que han estado y estamos en absoluto contacto con las personas que han estado en contacto con él haciendo vigilancia activa epidemiológica. En los lugares, inclusive la unidad de traslado que lo llevó al hospital de Lagomayores, esto se vigilan. Y lo importante, acá hay dos cosas claves. Rápidamente cuando hay síntomas, sobre todo en personas de grupos de riesgo, es decir, personas grandes, como lo hemos dicho, con diabetes, hipertensión, comunicar rápidamente, hacer un rápido aviso al sistema de salud de la posibilidad de síntomas, una internación rápida en el caso que amerite y que sea realmente un caso sospechoso y una detección rápida que es lo que estamos logrando ahora a partir de la determinación. Todo eso nos ayuda a ser mucho más eficientes, a poder hacer lo que se dice técnicamente los escudamientos necesarios del caso para evitar los contagios. Escudamientos es la palabra. 10 casos sospechosos en la actualidad bajo la mirada de las autoridades sanitarias locales. ¿Es un número alentador, Ministra? ¿Solamente 10 casos sospechosos internados en hospitales públicos y privados de Mendoza? Sí. A ver, los casos los vamos a tener. Lo importante es todas las medidas que estamos tomando para que los casos los tengamos no todos juntos si no los tengamos distribuidos en el tiempo. y esto tiene que ver con las medidas que está tomando que está tomando el país y que está tomando la provincia de Mendoza en cuanto a cuidar el aislamiento, en cuanto a decretar la cuarentena, a evitar que la gente circule porque esta es hoy por hoy la mejor alternativa y posibilidad para poder tener esto que decimos como dato alentador casos sospechosos a lo largo del tiempo y no que se nos junten muchos casos y que no los podamos atender en el sistema de salud que tengamos conmigo. le invito a poner una cuestión de tiempo porque sé que usted viene de una jornada de muchísimo trabajo. Vamos a hacer un pimponeo de preguntas y le voy a invitar a caminar sobre un terreno vidrioso. ¿Cuántos reactivos hoy tiene? Porque mire, ustedes dicen las autoridades sanitarias que la información y la información de primera mano y oficial es la que nos aporta a nosotros los cuidados pero también la tranquilidad. ¿Cuántos reactivos hoy tiene la provincia de Mendoza entendiendo que sobre 10 casos sospechosos se trabaja a esta hora? ¿Cuántos quedan? Porque los de la Nación llegaron definitivamente ya. Sí, sí, sí. Llegaron los reactivos de la Nación. Llegaron. Nosotros ya habíamos hecho una compra de 100 determinaciones para 100 personas. Luego llegó el fin de semana determinaciones para 500 personas. para 500 determinaciones y estamos tratando de comprar 200 determinaciones más como las 100 que compramos el día viernes y estamos esperando una compra muy importante de China de 10.000 reactivos. de Corea del Sur de 10.000 test. ¿Y dónde está eso? Usted decía que estaba en Estados Unidos. ¿Está embarcado en Estados Unidos ese cargamento? Sí, nos estamos siguiendo. Sí, está llegando a Estados Unidos. ¿Ustedes no tienen idea cuándo llegarán a Mendoza? En los próximos días. De todos modos, hoy en la provincia de Mendoza tenemos reactivos. Tiene. Bien, bárbaro. Tenemos reactivos, tenemos para estos casos sospechosos y tenemos para los que ingresen y podamos tener. Entendemos que tiene poco tiempo para mirar televisión, por eso le comentamos anoche, hacíamos una nota con uno de los expertos en la calibración y puesta a punto de los respiradores mecánicos que tiene la provincia, tanto el sector público como privado y nos desaznábamos de cómo funcionan estas máquinas y demás cuestiones. Sobre ese asunto quedó absolutamente zanjada la discusión con la Nación. Recuérdenos, por favor, a esta hora ¿cuántos respiradores o asistentes mecánicos de respiración tiene el sistema de salud público y privado de Mendoza, Ministra? Bueno, nosotros recibimos de la Nación en esta discusión de si teníamos o de la compra y de si la Nación había retenido nuestras compras, recibimos el fin de semana ocho respiradores y en la provincia de Mendoza entre el sector público y privado ya estamos contando con 250 respiradores. Es decir, que estaríamos orillando los 260. ¿Siguen con la idea de importar respiradores a partir de la decisión del Gobierno Nacional de permitir la agilidad y no cobrar aranceles? Sí, estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguir respiradores fuera del país, también de generar vínculos y relaciones para obtener donaciones de respiradores. Seguimos insistiendo con Nación para que se efectivicen en las compras nacionales entregas equitativas a todas las provincias, que así nos los han asegurado. estamos por todos los medios posibles sumando cantidad de respiradores porque eso va a ser un alivio porque vamos a tener mayor cantidad de camas con asistencia respiratoria. Sin romper la intimidad del derecho del paciente de guardar su intimidad, obviamente. Las dos personas que fallecieron necesitaron de asistencia mecánica respiratoria? Sí, sí, claro. Bien. La última pregunta. Sí, la tuvieron. Y la tuvieron, claro. La necesitaron y la tuvieron y bueno, la enfermedad complicó y... Lamentablemente no pudieron salvar el cuadro. La última pregunta, Ministra. Las autoridades sanitarias nacionales señalan que mañana es un muy buen día y será el día para hacer una evaluación cesuda de lo que trajo aparejado como consecuencias positivas o negativas el aislamiento obligatorio. Esto de los 14 días del ciclo que tiene esta enfermedad que aqueja a la humanidad. ¿Ustedes tienen pensado alguna teleconferencia? ¿Ustedes tienen pensado ese análisis que se hace a nivel nacional ya lo tienen realizado a nivel provincial? Cuéntenos, por favor. Sí, nosotros a nivel provincial estamos haciendo una evaluación inclusive entendiendo con un modelo matemático cómo van evolucionando a partir de los casos sospechosos y cuántos casos sospechosos van generando casos positivos y entendemos que estamos bien que el aislamiento ha sido una medida absolutamente efectiva para la provincia de Mendoza a partir de los números que está hablando Nación estamos haciendo la proyección provincial nosotros constituimos el 4,2% de la población nacional y en función de esos números estamos haciendo nuestras estimaciones y proyecciones quiero quiero volver a recordar que no toda la gente que se enferma va a tener la necesidad de que están ni internadas en un hospital ni estar en una unidad física a dos horas y media aprovechando su generosidad ministra a dos horas y media de que cierre estos 14 días puedo hacer este título la provincia está conforme se obtuvieron los resultados deseados durante la primera etapa de la cuarentena se logró se logró frenar la curva ascendente de contagios y la necesidad del sistema sanitario si la verdad que en esto tampoco es con exactitud la posibilidad de responderle pero si creo que todas estas medidas han sido sumamente efectivas la cuarentena y nos está permitiendo poder tener el sistema de salud preparado y alerta a lo que pueda venir en una curva permanente de casos o sostenida no permanente perdón en una curva sostenida de casos y si podemos ir teniendo una buena predicción quiero decir que estas no son fotos no son situaciones estáticas son situaciones dinámicas en la medida que también vaya habiendo apertura y cierre de la cuarentena también hay herramientas para ir evaluando el comportamiento del sistema de salud e ir asesorando desde los sanitarios también cómo ir manejando esta llave que es la cuarentena que a veces tan necesaria para evitar que aumenten mucho los números de casos en el tocoteano Ministra ha sido usted muy generosa con nosotros y con los mendocinos fundamentalmente nosotros somos el vehículo nos gustaría seguir charlando pero entendemos que debe cumplir otras responsabilidades muchas gracias buenas noches